El gobierno de Lenín Moreno continúa impulsando proyectos energéticos en los que el Estado no pondrá un centavo debido a los problemas de liquidez del fisco. Esta vez el Ministerio de Energía lanza a concesión un proyecto para la generación de energía eléctrica a través de gas natural. Se espera una inversión privada de 600 millones de dólares. Todo este esfuerzo está orientado a mostrar cómo Ecuador se va embarcando dentro de este proceso de masificación de la eléctrica. Según información oficial, el proyecto se construirá en la costa, en el espacio que decidan los inversionistas privados que resulten seleccionados. El Ministro de Energía precisa que el país dispone de dos puertos importantes que pueden considerarse para la importación del gas natural licuado. Uno es el puerto Monteverde, en la provincia de Santa Elena, y el puerto de Pozorja, en Guayaquil. Es que restauramos poco a poco la credibilidad para que el inversionista se sienta confiado. Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, explica la importancia de que el costo de estos proyectos sea asumido por el sector privado, evitando que el Estado ecuatoriano asuma algún tipo de riesgo económico. Yo no le pago mientras usted no haya terminado la planta y esté listo a entregarla a la generación. Todos los riesgos de construcción son del problema del contratista. El Estado se sienta cómodamente a esperar que esté la planta ya funcionando. Como se dice, que le entreguen llave en mano, que la prenda comience a generar, a vender y a pagar con eso. Los 400 megavatios que generará este proyecto formarán parte del Sistema Nacional Interconectado. Se espera que su construcción tenga una duración de 30 meses, contados a partir de la fecha de la firma del contrato de concesión.